Mi nombre es Jason Duque, soy médico veterinario y la Secretaría de Agricultura del municipio de Urrao. Bienvenidos a este segmento, hoy hablaremos sobre el síndrome abdominal agudo o cólico en equinos. El síndrome abdominal agudo o cólico se refiere a un dolor en algún órgano de la cavidad abdominal. Estos cólicos pueden ser verdaderos o falsos. Verdaderos si se refieren al sistema gastrointestinal, a todo lo que tiene que ver con el estómago y con los intestinos de los equinos. Y es falso cuando el dolor proviene de otro órgano diferente, como el hígado, como los riñones, como el sistema reproductivo. Refiriéndonos al cólico o al síndrome abdominal agudo verdadero, tenemos en cuenta varios factores que predisponen a la aparición del dolor abdominal. Uno de estos factores pueden ser parásitos por falta de desparasitaciones frecuentes, que en equinos se recomienda cada tres meses o dependiendo de la zona de vida y la alimentación. También pueden aparecer estos síntomas de cólico por impactaciones o acumulación de material muy seco a lo largo del tránsito intestinal, del trayecto gastrointestinal. También puede aparecer gastritis, dolor por gastritis. El síndrome abdominal agudo en equinos puede ser causado por varios factores predisponentes. Uno de los más comunes es por la alimentación. Tenemos que una mala disposición de agua, alimento bajo en fibra o muy verde, un concentrado de mala calidad, melaza en abundante cantidad, puede predisponer al cólico en equinos. También tenemos otros factores como la falta de desparasitaciones frecuentes. Otro factor que predispone a la aparición de cólicos es la deshidratación. Otra causa de cólicos es, por ejemplo, los ayunos prolongados y también el concentrado de mala calidad que pueda estar en malas condiciones, fermentado o tener partículas que ocasionen gastritis en equinos. Las condiciones de manejo en nuestras pesebreras o nuestros potreros o fincas son muy importantes a la hora de prevenir los cólicos. Tenemos, por ejemplo, que hay unos tipos de pasto como la mar alfalfa que no son tan recomendables en nuestros equinos porque pueden acumularse en el tracto gastrointestinal y ocasionar obstrucciones o impactaciones. Algunas cosas que podemos tener en cuenta, podemos prevenir el cólico a través de ciertas situaciones de manejo que podemos prevenir o controlar. Una de ellas es mantener el agua a voluntad siempre y ojalá con una buena temperatura. Otro aspecto que podemos tener en cuenta a la hora de la prevención de cólicos es estar muy pendiente de que tengan buena fibra a disposición siempre. Cuando el equino esté, después de un ejercicio extenuante, esté acalorado, por así decirlo, no dar agua fría. El agua muy fría paraliza los movimientos del estómago, el vaciamiento gástrico y los movimientos intestinales. También recomendamos desparasitar cada tres meses al equino, siempre cambiando el tipo de purgante o el principio activo de este. Y en cuanto a la alimentación, se recomienda que el concentrado sea en una proporción mínima. Tratar de darle siempre al equino, ojalá, lo ideal es que esté en potrero. Si lo tenemos en pesebrera, entonces tratar de no darle el concentrado superior al 20% de la dieta que normalmente le damos. Tratar de darle siempre pasto, forraje y limitarnos el uso de concentrados y melazas. Bueno, esta fue nuestra primera parte sobre el síndrome abdominal agudo o cólico en equinos. En la próxima oportunidad les estaremos exponiendo el tratamiento y qué debemos hacer cuando se nos presente un caso en nuestras pesebreras o nuestras fincas.